Un vídeo Muy buenas apasionados de los videojuegos Soy Alberto Blanco, desarrollador Sí, en Cosmic Works ¿Qué tal? ¿Cómo estáis amigos? Muchas gracias a todos por el apoyo que llevamos recibiendo durante este año Porque sí, es nuestro cumpleaños Bueno, ha sido nuestro cumpleaños El pasado 22 de abril cumplimos un año en la plataforma de YouTube Y no puedo estar más agradecido con vosotros Por todo el apoyo que nos habéis brindado Y bueno, pues eso siempre anima a seguir aquí al pie del cañón Ha pasado un año Es increíble, desde el momento que decidí que iba a hacer el canal Bueno, pues se me pasaron por la cabeza muchas cosas Pero nunca que iba a tener la comunidad que tengo detrás Así que esto todo es gracias a ti Un año en YouTube pasa muy rápido Y hemos hecho muchísimas, muchísimas cosas Hemos intentado siempre traer todos los temas más novedosos y diferentes Que puedes encontrar en la red Como bien habéis visto, desde este 2020 hemos cambiado un poco la tendencia Y ahora vamos a introducir pequeños tutoriales Pequeñas guías en Unity Que os hagan la vida más fácil Y que bueno, que os enseñen cositas que a lo mejor Pues no os atrevíais a hacer Por lo que de ello tenéis aquí El enlace a uno de nuestros últimos tutoriales Pero un año no es suficiente Vamos a estar aquí todos los que haga falta Es increíble pensar que empezamos con muy poquitos seguidores Y que ya superamos los 680 ¡Vamos a por los 1000! ¿Cuándo lo conseguiremos? Pues no lo sabemos Pero tampoco nos importa Porque eso es una cosa que no nos preocupa demasiado Lo importante es que vosotros estéis ahí Que vosotros seguíais aprendiendo Que vosotros sigáis generando contenido Porque al final sois vosotros los que me dais ideas De qué es lo que queréis ver Y por eso Este vídeo Este vídeo es para que participes Y cabe un poquito más en la comunidad Cosmic Works Recuerda que tenemos un canal de Discord Que va a pegar un cambio bastante grande En las próximas fechas Quiero juntar a todos esos desarrolladores amateur Esos desarrolladores indie Esos desarrolladores profesionales también Que están haciendo sus cositas Que están haciendo sus juegos Que estáis haciendo todos Juegos ya sean vuestras empresas Por amor al arte O intentando sacar un poquito la cabeza En esta industria tan complicada Quiero que nos reunamos todos En la comunidad de Discord de Cosmic Works Porque ahí es donde vamos a empezar A hablar todos juntos Sobre por dónde va la industria Si necesito alguna pequeña ayuda En alguno de los campos Como marketing, audio, programación, arte Y por eso también quiero que aquí en YouTube Tengas el contenido que necesitas ¿Y cómo podemos hacer eso? Muy sencillo Entra en los comentarios Y dime qué es lo que quieres ver en Cosmic Works ¿Qué te preocupa? ¿Qué quieres aprender? ¿Tienes algún tema por ahí oculto Que dices No soy capaz de avanzar Pues dímelo Porque intentaremos ayudarte Con nuestros vídeos Y por supuesto Con toda la comunidad Apoyándote en tu próximo desarrollo Este año 2020 Ya dije que iba a ser un año especial Para Cosmic Works No solo para la comunidad Estamos ya a puntito De sacar Tiki Tiki Está terminado Estamos haciendo Las últimas pruebas de compatibilidades Con un montón de dispositivos Porque recordad que vamos a sacarlo en IOS, Android, PC, Linux y Mac No queremos que nadie se quede sin jugar a Tiki Tiki Y a partir de ahí ¿Qué viene? Pues muchas novedades Vamos a intentar trabajar en varios juegos a la vez Vamos a intentar llevar el desarrollo de dos juegos a la vez Un desarrollo más grande Del que tendréis noticias en breve si todo va bien Y desarrollos más pequeñitos Donde igual hay sitio para vosotros Ya tenemos en marcha el primer desarrollo corto Donde van a participar algunas personas de la comunidad No te quedes sin saberlo Únete a Discord Síguenos en Twitter En Twitch Porque ahí vas a tener toda la información Ha llegado la hora de hacer juegos 2020 es el año En el que vamos a hacer juegos aquí Con todos vosotros Pero no solo vamos a hacer juegos Sino también vamos a hablar de juegos Hay una cosa que se me ocurrió hace tiempo Y que bueno Si todo va bien Igual en un par de semanitas Tenéis el primer vídeo Si queréis que analicemos algún juego en concreto Su gameplay Sus mecánicas Su game design Su arte Lo que queráis También podéis hacerlo Podéis sugerir Qué juego queréis que analicemos Para poder conocer algún detalle Un poco más oculto De esos desarrollos que tanto os gustan Por ejemplo En mi caso personal A mí me acabé prendadísimo Loco Me encantó el juego Pine Ya lo habéis visto Los que sois habituales en Twitch Hemos terminado el juego completo Con más de 33 horas de juego Después hicimos un vídeo Donde hablamos sobre Kickstarter Y cómo ellos habían conseguido llevar a cabo una campaña de Kickstarter Que fue un éxito ¿Quieres recordarlo? Pues aquí tienes el vídeo Recordad que siempre intentamos meter algo de teoría Algo de conocimiento Porque aprender de lo que hacen otros desarrolladores Nos hace evitar problemas Así que si tienes alguna sugerencia De qué juego quieres que analicemos O algún campo concreto de algún juego Coméntalo también Que lo haremos Y esto es todo por esta semana Nuestro cumpleaños Nuestro primer cumpleaños Esperamos llegar a 10 o 15 o 20 más Eso sí Siempre con tu apoyo Muchas gracias de verdad Por estar ahí Como siempre Apoyando al canal Por las sugerencias que nos vais a dar Y por estar ahí En Discord En Twitter En Twitch En todas las plataformas del mundo Te espero aquí la semana que viene Con más contenido Gamedev ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!